querés que venga Jeremia? ah! a que? a la 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 vaya ah pues si, ahi le voy a mandar este video va va hoy lo va a alegrar Don Mejía está arreglando el instrumento cuando se acuerde cuando estaba joven si, ahi esta la catarra mire el caballito que anda el Don Mejía mire el caballito que anda el que bonito si, si, si ya lo ganó de freno? no, no lo he hecho no lo vende? no, estas son mis patas me ha costado manzarlas ah pues tranca es? y usted la ha manzado? usted la ha hecho? yo la compre chúcar, se la compre el franco la tenilla de lechera camínala para acá, esta bonito gordito esta la tenilla más de lechera, no más de lechera mire Mejía no no lo hace o no lo puede hacer? no como no no le puedo no con la argolla del bello allí sopa es bonita la potanita pero usted lo mismo joven pa? yo? no hombre ya tengo cana es el mismo calan pues ah se llama mejilla es amigo Toñito nos mandó y nos mandaron un vídeo de Toñito que quería que vinieramos a cantarle una canción verdad ya días no veníamos aquí pero todavía se mantiene va Toñito se mantiene los pies mire este vea que fue un carro que lo atropelló una moto una moto que nos tiró como aquí hay en Petarrillo como nadie lo vio pues en la moto si porque la moto el vato ya lo sacó si la moto el vato ya no lo sacó ese fue el que quedó el palo pues ya no lo sacó fue en la noche va? si como a las seis y media casi que estaba oscuro como Toñito unía para acá y después te va a ver ahí una media curvia ajá como este me cortó pues Toñito venía y ya cuando se cortó no se lo cortó le pegó y ahí quedó y quedó imposibilitado para siempre va todo aquí el pie reventado no hombre así nos cuentan la gente aquí que... y lo hallaron así que hasta lo hallaron así y nosotros no había otro y lo hallaron ajá tirado estaba en la calle ah no hombre y salgando las patas y las manos como si lo tiraron el cuadro que tremendo va como el del cachimbajo ah del porrazo va el cachimbajo diocuarde ¿Quieres un guineo? ¿Quieres un guineo? ¿Quieres un guineo agárrenlo? ¿Quieres un guineo agárrenlo? ¿Quieres un guineo agárrenlo? bueno pues ahí abra la bolsita este hombre está vivo por el señor lo digo mire ahí hay una bolsita con agua agarre una bolsita con agua y lo lava ¿Si? ¿Si? la... 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 ahí está ¡Nos vemos abuelitos! ¿Le gusta alguna canción a usted? ¿No le gusta alguna? ¿Qué es la...? Hey yo creo que usted tiene toque a cantante no? no... no... pongámosle el quinto pongámosle el quinto pongámosle el quinto pongámosle el quinto Félix nos va a ver el cantante Félix ven y ve el cantante la guitarra llévenme el que me trae el quinto para acá llévenle el que me trae el quinto ah vamos a buscar el quinto pues busque el quinto el quinto este lo mejilla anda ¿Esta es? ¿Esta es papá? ¿Esta es papá? ¿Y a la muchacha? ¿La muchacha ya no viene? ¿Aaah? ¿Oye a casarlo? Ahí están pero... ¿Una que tiene bartera? No... ¿Ahí está todavía? ¿Está bastante? Sí ¿Y el hijo suyo o hermano? Es una hija ¿Es hija? Sí ¿Este señor tiene... ¿Tiene talla que es bueno? ¿Tiene talla que es bueno? No... porque es de la mera antigüedad ¿Que no se me ponga un grupito? ¿Que no se me ponga un grupito? No... 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 Es una mejilla... Coja seria Sí Ahí tenemos uno Usted ¿Ajá? ¿De dónde te conoces? ¿A ti es Toltoño? ¿Tú lo conoces? Sí... Es tremendo para trabajar ¿Dónde vive Tolto? ¿No vas a creer que...? ¿Y que va a estar haciendo un poco con agua? ¿Despacio? Sí Es... Es rápido, rápido El solo ve el modelo de su machete ¿Ves? ¿Ves? Ahí está la antigüedad arreglando el instrumento Bueno, a Toñito le encanta la música La guitarra más que todo ¡Toñito! ¡Uh! ¡Toñito! ¿Ya vamos a entrar con la guitarra? ¡Antonio! ¡Antonio! Es la mera antigüedad ¿Verdad? Sí Traemos una piña, unos guineos, a Toñito y un desayuno ¿Verdad? Ya le llamó la atención, va? Sí 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 Ajá Está preparando el instrumento ¿Estuvo bueno el cumpleaños de Don Antiaguito o mi hija? Estuvimos en un cumpleaños ayer ¿A dónde? Allá en San Juan Ah Dije que había una... Pero no la he hecho o la he hecho No, sí Vamos Él no Mejía Las muchachas que estaban en el cumpleaños de Don Antiaguito Ah, no, por fin No sé Es el último Sí Fláda, echa la boladita ahí en la bolsita para no dejar basura ahí ¿Han llevado las cuerdas? ¿Ah? ¿Han llevado las cuerdas? Ah No, eso ya no sirve Por una cuerda la vamos a llevar ¿Y Toñito es que le han puesto algún lazo para abrir la puerta? Ajá Como él, pues Como él Como él Toñito ¿Abra la puerta, pues? Desde allá la abre ¿Y Toñito? ¿Cómo está Toñito? eh ¿Mal,aby? Simbale, Simbale ¿Ah? Vamos a cantar ¿Ah? le han puesto el lacito para que abra buena idea le han puesto el lacito ahí para que él abra la puerta y energía tiene aquí para que se acuerde cuando venimos a recordar el cantereta Antonio Martín tengame esto aprende a grabar Martín agarre la cámara Martín dale vamos 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 pobre la gran estima de él pero aquí Toñito tú no le vas a ganar algo no 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 Toñito ¿cuándo viste a mí? no no y dale que me mande un video que se me dice que viniera ¿eh? para que estamos aquí y dale con que no la la quita ¿cómo está? estamos bien estamos bien ahorita está bien se mira bien correr ahí está ahí está ahí está ahí está ahí se mira el camastón bien bonito ahí va ahí está, vaya hoy sí lo miro bien ahí está ahí se mira el personaje y el que está hablando con la mano ahí está ¿quiere un mirita? ¿quién te cambia el camión ahí el mariachi? va va venga a hacer un segundo siéntese ahí espere que voy a poner este teléfono que me grabe espere espere el día ya está y usted que puede ser buen cantante ah ah ya no ah 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 y 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